Pobre de los árboles, que talan día a día, para ser transformados en papel de baño. Pobre de esos hicos, de esas montañas, que matan no me extraña, para alguna piel. Y desechan el petróleo en el mar, y ensayan con sus bombas, muy lejos de sus costas. Y su ciudad. Hay que enamorarse del planeta azul, hay que enamorarlo por primera vez. Hay que enamorarse del planeta azul, como se enamora la aurora del mar. Pobre de la atmósfera, pintada de gris, sin capa de ozono. Pero si hay mucho plomo, pobre de esas aves, que cruzaron los cielos, y fueron mutiladas. Para el comercio, y pintan las paredes de los pueblos. Hay que enamorarse del planeta azul, hay que enamorarlo por primera vez. Hay que enamorarse del planeta azul, como se enamora la aurora del mar.